Hola Tauro, bienvenido o bienvenida de nuevo al canal. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2017 y hoy tendrás la oportunidad de actuar con distinción y elegancia dejando sin palabras a una persona indiscreta o entrometida. Tus respuestas llenas de clases serán dignas de ti, como en Tauro que eres. Evita las discusiones con personas poco inteligentes que podrían enredarte en su caos. Además, lo más acertado para ti es mantener distancia y no dejarte influir por comentarios ajeros o por las apariencias mismas. Aplica tu intuición y experiencia en todo momento, pero también matízala con la lógica y sentido común para que no actúes de una manera emocional ante las situaciones que requieren de más calma y serenidad para lograr mejores resultados. Por lo tanto, controla el toro que existe en ti, pero activa la disciplina que suele hacer gala en tu personalidad. Procedamos a dar más detalles ahora de los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, a medida que vayas resolviendo tus problemas cotidianos de trabajo y dinero, te sentirás mucho mejor de salud. Este día de hoy es ideal para ir a un gimnasio, hacer alguna actividad aeróbica y, si cerca de tu casa hay algún sitio donde se haga yoga, inscríbete y participa activamente. Eso también calmará tu interior. En el trabajo, la situación laboral actual requiere de ti mucha paciencia porque no todo suele ser siempre como lo planeamos. Si sabes adaptarte a las circunstancias, verás como algo negativo en tu trabajo se transforma en una situación feliz a la cual le podrás sacar provecho futuro, lo cual será fantástico para ti, porque encima te sentirás realizado. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 6, el 14 y el 43. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor. Si continúas postergando una decisión delicada en tu relación amorosa, podrías complicarte todavía más. Lo que no sirve, funciona o beneficia debe ser desechado para que puedas crecer y ser libre nuevamente. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.